La palabra es un pacto de sangre, un pacto de amor, un pacto de infancia, un pacto que no se cerró, un pacto unilateral, como la polar, pero con más poesía. Y es maravilloso este poema, porque su lucha y su triunfo será encontrar una palabra que no está disponible. Estela puede ver en el desierto todas las flores del planeta. Y eso es lo bonito, y eso es lo interesante.